Gobierno de la Ciudad de México, capital de la transformación. Vía 911 de la Ciudad de México, un transeúnte reporta que al ir caminando sintió que le cae algo en la camisa, y al tratar de limpiarse, se le aproxima una pareja que se ofrece a ayudarle. Sin embargo, lo desapoderan de sus pertenencias. Posteriormente, huyen a bordo de un vehículo de color gris. En las videograbaciones, se ubica al vehículo, que más adelante realiza una parada, y minutos después, continúa su marcha. Posteriormente, mediante videomonitoreo, los involucrados son localizados en tiempo real. Se coordina la acción policial, indicando a los oficiales en todo momento su ubicación, logrando minutos después, darles alcance. Se traslada a los detenidos al Ministerio Público, y se aseguran los objetos encontrados. Gracias por ver el video.